en caravanes santaana señores quiere llevar por la bandera se ha salido todo Jorge, ahí va la bandera caravanes santaana vamos bajando por la nacional señores vamos como 20 vehículos o más se van agregando poco a poco vamos bajando por el san luis ahorita si se quiere agregar espérenos en el camino wow 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 sí wow 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 ¡Gracias, Santa Ana! ¡Ganamos! ¡Gracias! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Eso es medio, baby! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Gracias! ¡Si se pudo! ¡Gracias! ¡Voo! ¡Nuevas ideas! ¡Santa Ana es de nuevas ideas! ¡Está haciendo historia, Santa Ana! ¡Uh! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Me llega! ¡Uh! ¡Haciendo historia! ¡Uh! ¡Aquí es la victoria! Son más de 20 vehículos Somos como 40 vehículos Miren, ve Andamos por el estadio Estamos bajando por el estadio Yo creo que vamos a agarrar No sé si la avenida La 25, no sé Ya van a decir los compañeros Allá adelante Pero vamos con todo Si usted se quiere unir Búsquenos en Santa Ana Vamos bajando por el estadio Oscar Quiteño ¿Ok? Sí, seguimos recto Seguimos recto Vamos a salir Allá por el semáforo Del Mario Calvo ¿Ok? Allá van los compañeros Adelante ¡Uh! Se van sumando los vehículos Señores Cuéntale Guiado ¡Woohoo! Compartan el video Estamos bajando Casi a las espaldas Del parque Del parque El Redondel ¿Sí? ¿Cómo es que se llama esta calle? Sobre la Fai Felipe Sobre la Fai Felipe ¡Vamos! A dos cuadras De la despensa De Don Juan Estamos Vamos a bajar por allí Únense Únense ¡Uh! Caravana en Santa Ana ¡Gritá Jorge! ¡Gritá! ¡Jorge! ¡Uh! ¡Uh! Mirenme La familia contenta ¡Uh! Gracias familia ¡Gracias! ¡Gracias! Buen trabajo en equipo ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Haciendo historia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes por el apoyo! ¡De verdad, gracias por los votos! ¡Gracias! ¡Mandamos! ¡Ya bajamos ahorita por la defensa de Don Juan! ¡Únense, únense, por favor! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Únense! Mira si te puedes poner a la par allá de los otros compañeros Esta calle es ancha Ajá A la par de los compañeros ¡Únense, únense! ¡Únense! También en los compañeros de Nueva York También anda aquí Mónica Trigueros ¡Aquí anda! ¡Señores! ¡Unidos! ¡El pueblo unido no será vencido! ¡Únense! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Los carros se encuentran con nosotros! ¡Y también pitan y toda onda! Ponete a la par Miguel No, allá, allá adelante Allá Allá andan el montón en el carro ¿Acá adelante? Sí Están cruzando Agarrando la calle de la policía Estamos agarrando la calle de la policía Espérenos ahí adelante Sí, ya llegamos Aquí va la caravana Muchas gracias familia, gracias Haciendo historia, gracias a ustedes Ahí va la caravana Aquí estamos enfrente de la policía Gracias a los votos de la policía también Gracias Muchas gracias por sus votos Gracias Gracias a la policía Y a todos los votos de los soldados Sí, sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Sí, después la alcaldía Vamos por la alcaldía Correcto Con cuidado Hagamos historia Santa Ana se ha pronunciado Con cuidado Ahí está otro fan Vámonos 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 para San Salvador Vámonos para San Salvador Vámonos Vaya chivo Gracias Gracias Vienen más Vienen más Con cuidado Con cuidado Con cuidado Celebrando Santa Ana Las calles Vamos a celebrar la 25 Vamos en la 25 calle Únase Únase Este es el momento de celebrar aquí en Santa Ana Ok Ahí están los negocios de la 25 También alegres Con nosotros Nuevas ideas Así es Gracias Muchas gracias Gracias Santa Ana Gracias por sus votos Gracias Hagamos historia ¡Uh! Los negocios Eh Panes rellenos normita Con nuevas ideas Y Najib Bukele ¡Uh! Muchas gracias Gracias Hagamos historia ¡Uh! Me llega ¡Uh! ¡Uh! Cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Uh! ¡Uh! ¡Sále la Diem Bukele Es el nuevo presidente ¡Yeah! ¡Uh! Dale, lleva en los catorce departamentos Cuidado, cuidado Si Allí, muchas personas Allí están los votos O sea, no hay paja Eso es irreversible, señores Irreversible Resultado irreversible Así lo dijo Livo Eso es bello, eh Vamos sobre la avenida Independencia A bajar Sobre el Bautista Únase, únase, señor Conductor simpatizante de Nuevas Ideas Únase a la caravana Vamos en completo orden Sin faltarle el respeto a nadie ¿Ok? Respetando la propiedad privada Y con el más Gracias Vamos bajando sobre la 25 Perdón, sobre la avenida Independencia Sobre el colegio Bautista ¿Ok? Vamos bajando el San Miguelito Ahí viene otro Se va sumando Se va sumando Va grande la cola, señores Va creciendo Va creciendo la caravana De Nuevas Ideas en Santa Ana ¿Sí? Y la gente se une ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Únase! ¡Únase! Ahí viene el otro ¿Ves? Ahí está dando vuelta Sí, señor Santa Ana está alegre Santa Ana está celebrando Verdaderamente El triunfo De Nayib Bukele Es el presidente De nuestra república ¡Ú! ¡Viva el 2019! Que sea la paz Que sea la prosperidad El desarrollo El respeto a los derechos humanos A los derechos laborales ¡Yeah! ¡Woo! 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 Vamos Vamos llegando al Bambam De este El centro Del centro sobre la avenida Independencia Sí Únase Únase allá En el centro En el parque En el Ibu Después vamos al Ibu ¿Ok? ¡Busos! ¡Busos! ¡Vamos en camino! Celebrando Vamos celebrando Allá adelante van los compañeros de Nueva York Saludos a la diáspora internacional Saludos a Suecia A los salvadoreños en Suecia En Europa En España En Italia En Grecia No sé Por todos lados En Canadá Alaska En Australia Un saludo especial A Nuevas Ideas Australia North Brisbane Nos han ayudado Nos han apoyado mucho Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo económico Por todo el apoyo moral Compartir nuestros posts en Facebook Seguirnos en Facebook En las redes sociales En las páginas De Nuevas Ideas Y de todo De todo referencia a Nayib Bukele Y Nuevas Ideas Aquí vamos por la gasolinera Puma ¡Nuevas Ideas! ¡Me llega familia! Ahí están los hermanitos Los indigentes Lastimosamente Pero eso va a cambiar ¡Eso va a cambiar! ¡Woo! Esta caravana Nación Buena novena Señores ¡Woo! 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 con todo, acá va la los hermanos dirigentes mis hermanos, es familia es familia eso va a cambiar gracias policías muchas gracias los hermanos policías gracias al ejército también, muchísimas gracias de verdad, saludos especiales para todos los cabos, capitanes que votaron por nuevas ideas que votaron por Nayib, que confiaron en Nayib saben que Nayib está trabajando diferente lo hizo, lo hicimos el pueblo salvadoreño lo hizo Santa Ana es de nuevas ideas le guste o no le guste al partido arena wow, gracias gracias estamos celebrando, estamos celebrando, ya llegamos al centro de Santa Ana ahí está la gente firmando gracias muchas gracias gracias nos damos la gente si se pudo 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 Santa Ana está alegre está alegre se dan cuenta Ahí está Más, sumándose Hay que sumar, hay que sumar Movilizador Placas extranjeras Vamos para el Ibu Vamos para el Ibu Gracias, muchas gracias 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 agentes municipales Gracias Gracias Vamos para el Ibu Vamos para el Ibu Allá va adelante la gente La gente sale a la calle La gente sale a la calle Sale de las casas Sale de las casas porque quiere ver la caravana Alegre Contenta Celebrando Nuevas ideas Y el gane de Nayib Bukele Gracias 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 brother Gracias Saludos Amo historia Si se pudo Si se pudo Si se pudo Gracias 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 Santa Ana Gracias Santa Ana Si se pudo Si se pudo Vamos Vamos Lleguemos a los 300 Espectadores Eso Eso es bello Gracias 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 Muchas gracias La gente sale La gente sale a vernos en la calle Uh Gracias 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 familia Gracias Gracias por el apoyo Uh Gracias Muchas gracias Ahí va Vamos por la alcaldía Uh Allá va la caravana Aquí viene Aquí viene Vamos por el Ibu Vamos por el Ibu Llegamos al redondel del Ibu A la entrada del Ibu Ok Súmese Hay que sumarse No importa si viene en bicicleta Gracias familia Gracias Hagamos historia Uh Vamos por la alcaldía Uh Casi 500 personas en vivo Casi 500 personas en vivo Uh Brother Gracias brother Gracias Te están viendo alrededor del mundo 500 personas en vivo Uh Gracias familia Gracias Sin ustedes no hubiese sido posible Gracias Vamos por la alcaldía Y los diputados Uh Es irreversible Uh Eso Mero Con cuidado Con cuidado Si Ahí está la pólvora señores Uh Muchas gracias familia Gracias Haciendo historia Haciendo historia Vamos por la alcaldía Vamos a mejorar Ya van a ver Uh 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 Gracias 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 Uh Gracias 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 Muchas gracias Uh Gracias 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 Bonzo Dale Dale Uh Gracias familia Gracias por el apoyo Gracias por los votos Por la confianza Muchas gracias 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 por los votos Y la confianza Gracias Gracias Y Y Y el emisario Ja 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 Uh Uh Brilla por su ausencia Yeah Uh Uh Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Uh Gracias 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 reparto Santa Julia Gracias Uh Gracias 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 Uh Victoria en los 14 departamentos Uh Uh Muchas gracias Uh Uh Si se pudo Si se pudo Gracias Gracias Muchas gracias Pueblo Santa Taneco Gracias Reparto Santa Julia Gracias Gracias por los votos Uh Me llega Jóvenes Jóvenes saliendo a la calle Están alegres Ahí va Ahí va El retorno La caravana Miren la cantidad De vehículos Usted también Se puede sumar No importa Si tiene bicicleta Tiene moto No importa Véngase Esta es una fiesta Muchas gracias Hagamos historia Gracias Gracias Vamos de regreso Subiendo el Ibu Allá van los compañeros Esto está alegre Señores Gracias 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 Muchas gracias Hagamos historia Vamos por la alcaldía Uh Muchas gracias Súmense Súmense Vámonos 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 Hasta El Salvador Vámonos Gracias Uh Muchas gracias Nos vemos Hagamos historia Muchas gracias Chao Muchas gracias Gracias por sus votos Gracias por la confianza Uh Vamos con todo Muchas gracias Gracias por los votos Véngase La cuenta No es paja La gente De nuevas ideas Está contenta La gente Uh Uh Muchas gracias Hey Piero Gracias viejo Uh Gracias Me llega eso Estamos subiendo El Ibu Ya subimos El reparto Santa Julia Vamos para arriba Gracias 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 Me llega Si se pudo Si se pudo Si se pudo Nayib 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 Si se pudo Si se pudo Saludos a la familia Tejada Uh Saludos Gracias Me llega Uh Súmense 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 Vámonos 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 Uh Gracias Me llega Gracias Gracias Ahí estamos Gracias 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 Muchas gracias La gente Sigue saliendo Ok Muchas gracias Familia Hagamos Historia Saludos A todo Nueva York A todo Texas Boston Massachusetts Miami Miami Beach Muchas gracias Familia Me llega Haciendo Historia Ya la gente Saliendo Incluso Con la pijama Puesta Gracias Muchas gracias Gracias Por los votos Miren La gente Está contenta Sale Sale A ver Nuevas ideas Muchas gracias Familia De verdad Santa Ana Muchísimas gracias Por todos los votos Allá va la caravana Allá va la caravana Ah se van uniendo Si Ya son varios Ya más de 50 vehículos Va Más de 50 vehículos Uniéndose a la caravana Si Y vamos para San Salvador Señores Con nuestros propios recursos Casi 900 personas En línea Viéndole en vivo Saludos a todos De verdad De corazón Muchísimas gracias Vamos a cambiar Esta situación De verdad Yo ya no quiero ver Indigentes En mi Santa Ana A los ancianitos Sin su pensión Sin ayuda No los quiero ver así Créanme Esto va a mejorar Y hay de aquellos Diputados Que se pongan En contra de Nayib Si Hay de ellos Porque El pueblo Le va a pasar La factura En el 2021 Si no se portan Derechos Con el pueblo El pueblo Quiere un cambio De verdad Ok Les estamos Hablando Claro Douglas Pacheco Se lo dice Me escuchó Me está oyendo usted Inútil Si Tiemblen diputados Tiemblen Queremos Los proyectos Aprobados A la primera Si Sin titubeos Sin negociaciones Corruptas Ni compra Ni nada O péguense La huida Mejor Al igual Como el pueblo Le ha respondido Como el pueblo Le respondió En los votos También queremos La respuesta De la gente Que le Sentarse en los casos Para ser encierto Muchas gracias Familia Eso me llega Si Si Se pudo 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 Se pudo Si Gracias Gracias Me llega Gracias familia Gracias Muchas gracias Ahí La gente Está contenta Con la GIF Ya ganamos Es un hecho Es irreversible Los resultados Únense la caravana Esto está rico Esto está De paz De orden Es un desorden Ordenado Valga Si Vamos con todo Vamos subiendo Del Ibu Ya Este Casi Llegando A la alcaldía A tres cuadras De la alcaldía Vengase Únase A la caravana Saludos Para el pastor Nicolás Chávez Que es un fin De herenero Muchas gracias Familia Eso me llega Miren Que chulada Nuevas ideas Si Se pudo Si Se pudo Si Se pudo Gracias Muchas Gracias Vamos subiendo Vamos subiendo Sobre la segunda A salir detrás De la alcaldía Ok Después nos vamos Para Sonsanto Gracias Muchas gracias Si Si Se pudo Si Se pudo Uh Uh Miren En el pijama La gente En pijama La gente La gente Se quiere unir Quiere celebrar El galo El galo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va la caravana! ¡Gracias! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldrante! ¡Gracias! ¡Gracias! me llega los compañeros de nueva york vámonos allá viene más viene más gente ahí, échale ya ahí, ahí sí, vámonos calleja ganó en el municipio mil, número mil 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 venga ese metapán métale a la pata ese carro, eh me llega, gracias familia vamos por donde fue la titana en su tiempo en su tiempo era titana y lo que wants me sick y la gota amended ¿Cómo se sentirá ese cabrón? Dale, dale, dale Ahí lo alcanzo, allá en el semáforo lo alcanzo Voy corriendo, señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.